Ustedes saben quiénes somos Cuatro morenos en un carro custom Empistolado que hasta yo me asusto Sacamos la herramienta pa' que ya no estén a gusto Labures seis gamba y medio Un cuadro de César Augusto Acá somos los que son Llegamos nosotros y quedan todos en blanco Como los cheques que se van al banco Todo en blanco, blanco y negro Los monos atienden mi llamado Como cuando Jesucristo llama a Pedro Y nos movemos underground Un par de negros feos, flow spam Te pillan en la calle y no quieren el segundo round Los mejores, no tengo tiempo pa' las redes Estamos colaborando en los comedores A chicos que la pasan mal Y ustedes haciéndose los turros Y facturando con ese flow marginal Delincuente digital Bajen pa'l barrio que les muestro Como lo hace un verdadero criminal Y nos movemos como peces en el agua En el cuello la concagua Le dimos más a una guagua Tenía kilos de paraguas piloteando Y todos saben dónde estamos Haciendo la nuestra y sin vender un gramo El que conoce no aconseja Un par de lobos con disfraz de oveja Afuera de tu casa listo Pa' trepar la reja Mamá huevo Dale pa' atrás y escuchalo de nuevo Está sonando lo que son Último grito lo más nuevo Y dale play Que to' el hirpanico Super se muere la escena Dentra después que to' le den un break Estamos alerta Se funde el kiosk Antes de que hagan venta Estamos sumando dinero Y no es con lenta Brrr Wuh Vestido todo vintage Escuchando 21 Sabas Voy saliendo del carguas La mami huele a body splash Y un to' de ustedes arriba de un chiler a más Brrr Wuh Nosotros somos los que son, baby Decímelo Mister Decímelo Primo Nawel The Coach Decímelo Mati Decímelo Cree Sean Paye No estamos en sentimiento con nadie Nosotros somos los que son Chau 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 D Chau Chau Surio Chau Te Chau Chau